Hasta las puertas de la Secretaría de Educación Municipal llegaron los docentes a protestar en el inicio del cese de actividades anunciado por el gremio. Nosotros declaramos esta hora cero y este paro indefinido, pero después de haber hecho muchos esfuerzos con los prestadores para que nos cumplieran, y ellos siempre se comprometieron y siempre nos incumplieron. Entonces por eso la desconfianza que tenemos es que ellos no nos cumplan, por eso entonces lanzamos en estos momentos el paro indefinido para que nos cumplan. Agregan que continuarán con el paro hasta tanto sus falencias en la prestación del servicio de salud no mejore. Lanzamos en estos momentos el paro indefinido. Nosotros hemos ido al paro por el paro, hemos ido al paro porque nos obligaron, pero en el momento en que nos solucionen la problemática, en el momento en que den solución a que se preste oportunamente con dignidad y con calidad los servicios médicos asistenciales, pues eso es lo que estamos pidiendo. En ese orden de ideas tendríamos que levantar entonces el movimiento. Fueron según los docentes varias las reuniones que sostuvieron con los entes encargados para evitar este paro. Sin embargo, tampoco se lograron acuerdos. Ya les decía, hemos perdido confianza con el prestador. Nosotros el 2 de marzo en asamblea se determinó que nos prestaran directamente ellos los servicios y que nos los presten como está en los términos de referencia. El 9 de marzo nos reunimos con ellos y se comprometieron. Después nos reunimos con ellos en Bucaramanga en abril. Después nos reunimos con ellos en mayo aquí. Cuando la sorpresa es que en ese proceso de reuniones ellos subcontratan con la Reina Lucía. En las próximas horas los docentes del municipio anunciaron que realizarán plantones a las afueras de la Alcaldía Municipal.